¿Qué es la Policía Nacional? ¿Qué es la Policía Nacional? Con la gobernación del departamento se ha considerado el ofrecimiento de recompensa de hasta 200 millones de pesos que permitan la captura de estas personas. Son 45 personas que están vinculadas con las bandas en estas actividades delictivas. Lo que esperamos es que la ciudadanía contribuya a este esfuerzo que está desarrollando la Policía Nacional, que es también la forma de garantizar la propia población sus condiciones de seguridad. Sin el apoyo ciudadano, para la Policía Nacional es realmente difícil poder hacer operaciones exitosas con la amplitud que queremos. Sabemos que barrios comunes de las ciudades se encuentran azotados por la delincuencia, que han impuesto inclusive horario de ingreso y de salida de los barrios, que son conductas intolerables y sobre las que la Policía Nacional va a actuar con toda decisión. Esperamos entonces que haya esa contribución ciudadana con la Policía, que nos suministren la información necesaria y a los medios también les pedimos que hagan la mayor difusión respecto de este cartel de los más buscados, 45 integrantes de organizaciones criminales. Esto se suma a lo que ya se había anunciado respecto de ese grupo que, según vimos en los videos presentados el domingo pasado, patrullaban, se desplazaban por sectores urbanos de Buenaventura, portando armas de largo alcance, sobre los que igualmente pedimos a la ciudadanía su contribución para la identificación y datos que permitan la captura de estas personas. Igualmente, hasta 200 millones de pesos de recompensa que se están ofreciendo. Pero más allá que la recompensa, a lo que aspiramos, a lo que llamamos a la ciudadanía, es a que se solidarice, que es una solidaridad además con ellos mismos, con las propias comunidades, apoyando a la Policía Nacional en el desarrollo de estas acciones para lo que necesitan, repito, la información que solo ustedes, ciudadanos de Buenaventura, tienen la posibilidad de suministrarnos. ¿Qué información no hace conocer sobre el secuestro de la suboficial del Ejército? ¿Hay fuentes que señalan que podrían haber sido trasladadas a Venezuela? No está confirmado que hubiera sido trasladada. Estamos esperando todavía que muy pronto sea liberada. La información realmente es la misma de ayer, la que en la tarde de ayer dábamos. Se transmitió por parte de la delegación colombiana a los miembros del Ejército de Liberación Nacional esta exigencia de liberación inmediata de la Sargento y sus hijos, pero todavía no hemos tenido una respuesta. ¿Sobre Iván Márquez? Igualmente, todavía las verificaciones no han permitido acreditar, han visto ustedes, de versiones contradictorias que se han presentado públicamente. Nosotros no queremos comprometer una opinión que resultaría, porque no tenemos certeza que Iván Márquez haya muerto. Señor Ministro, hemos hablado de la zona urbana de Buenaventura, pero la zona rural también tiene muchas dificultades, como lo son el río Naya, Cajambre, Mallorquín, donde hoy en día no hay ni siquiera garantías para que los docentes se trasladen hasta estos sectores para brindar la educación que requieren los estudiantes. Exactamente, sobre eso también y que ayer estuvimos conversando con líderes de los consejos comunitarios y de comunidades indígenas sobre la conveniencia de establecer determinados controles en territorios específicos. Sobre eso ya con las fuerzas militares se ha venido avanzando. La pretensión es que no solo respecto de Buenaventura Urbana, sino también Buenaventura Rural, se puedan generar estas condiciones de seguridad. Esperamos que con la, como habíamos dicho ayer, el reposicionamiento de tropas, la reubicación en sectores, en pasos, en lugares específicos que pueden contribuir a neutralizar las acciones de estas organizaciones armadas y legales, podamos también generar mejores condiciones de seguridad para la población rural de Buenaventura. Gracias. ¿Nos puede hablar un poco del proceso de identificación? Sí. Aunado a lo que menciona el señor Ministro de la Defensa Nacional, yo pido, hago un llamado a la comunidad de Buenaventura para que se sume en la ubicación y capturar a estas personas que son delincuentes, que amenazan a la ciudad. Son 45 personas que estamos buscando. Ojalá cuanto antes la comunidad llame a las líneas que aquí hemos anunciado. Hay líneas seguras atendidas por policías expertos en atender este tipo de llamadas. La Policía Nacional, como lo dijo el señor Ministro de Defensa Nacional, ha desplazado acá un equipo especial de policía judicial y de inteligencia y también de anti-extorsión para sumar esfuerzos y coayuvar en las investigaciones que se adelantan con la Fiscalía General de la Nación. Esperamos entonces avanzar en estas investigaciones. General, ¿cómo logran ustedes identificar a estas personas para señalarlas como integrantes de estructuras ilegales en Buenaventura? Son procesos investigativos que se adelantan con la Fiscalía y que los elementos materiales de prueba pues hacen parte de las investigaciones y que permiten entonces tomar estas decisiones en materia de policía judicial. ¿Cuál estaría llegando el aumento de refuerzo policial para la ciudad de Buenaventura y estrategias para mejorar la percepción de seguridad en el distrito? Yo anuncié el refuerzo de Buenaventura hace cuatro días, están aquí, los han visto ustedes en la ciudad, pero también un refuerzo de inteligencia policial, judicial importante para fortalecer investigaciones que ya han permitido entonces avanzar en la identificación de 45 personas aquí anunciadas en esta mañana. Bueno, eso no me corresponde a mí mencionarles si son víctimas o victimarios, eso lo irán las investigaciones y las autoridades que tienen esa competencia. Nosotros como Policía Nacional y Policía Judicial de la Policía Nacional estamos en el deber de apoyar las investigaciones que adelantan fiscales aquí acantonados en Buenaventura. Y la tecnología, si la pregunta es con la tecnología que tiene la ciudad, aquí hay una debilidad. Y ayer yo lo mencioné en la reunión con los empresarios, son 66 cámaras que tiene la ciudad, solo funcionan 6. Ya también acá la policía desplegó, equipo técnico, a ver cómo ayudamos a recuperar esas 60 cámaras que sí hacen falta para contribuir con la seguridad de la ciudad. ¿Los videos le restaron protagonismo a los cabecillas de estos grupos para ser buscados por las autoridades? Yo entiendo la pregunta. ¿Esos videos donde se hicieron virales, donde se muestran unos jóvenes armados, le restan protagonismo para ser buscados los cabecillas por las autoridades, quitando su atención de los cabecillas y concentrándose en los márgenes de estos jóvenes? Estamos, precisamente, retomo su palabra, concentrados en las investigaciones que como Policía aquí adelantamos. Insisto, anunciarán esta mañana 45 capturas, hace parte del componente investigativo y el trabajo coordinado con la Fiscalía y lo más importante aquí destacar es que hay unas pruebas recogidas en estas investigaciones que permiten anunciar las 45 personas que estamos buscando allá en Buenaventura. Así que esperamos capturarlos cuanto antes. No pueden seguir sueltos en Buenaventura. Gracias.